XD CONTUS BESOS ME HACE SENTIR BIEN XD ¡Nona! ¡Diez minutos gente de YouTube! Para ustedes será un corte de un minuto y medio. ¿Este eres tú Gerard? Sí. ¡Lop! 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 ¡Mamula! ¡Ana yo a ti! Ok, quédate, Gerard. Gerard. ¡Mamula! ¡Aquí viene la pelota! El cabezón le agotamos con... Este crack, güey, es jugando. Va a pelear contra nosotros y si le ganamos, el Fortnite sigue. Pero si perdemos van a destruir el Fortnite. Otra vez, güey. No mames, güey, otra vez. No, no sean es, güey, otra vez. El momento más esperado México ha llegado al fin. Oye, güey. Porque sí. Porque este es el momento de la gloria. Porque aunque no lo creamos. Quedan quince... Quedan quince... Quedan quince... Quedan quince segundos. Un ser. Ahí viene, viene, viene. ¡Ojo! ¡Se está levantando! ¡Ah, la bestia! ¡Ahí viene! No, no, no! ¡Puñate! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Has hecho es! Un coraje. ¡Suscríbete! 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 Sí, yo creo que es un reflejo, no creo que es así de grande En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¡Está bien! ¡Suscríbete! La golpe, wey Te lo han metido, está en el agua Yo creo que es un reflejo, wey ¡Bestia! Pero eso ya es en el camino ¡Me repetí! ¡Muchas escuelas! Creo que es con un proyector, wey ¡Está mal con las cuarentenas! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Eco hambre! ¡Hambree! ¡La verdad es que sí! ¡No! 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 ¡Ahora! ¡No! ¡Fuey! ¡No! ¡Aj! ¡No! Para madre Dejen ser nada Que alegría verte Parece que te vendría bien una mochila coete Aquí tienes Tenemos que impedir que gare el punto cero Tienes tiempo no Si Hijo, yo tengo que ponerlo. Lo que hay que hacer aquí. No se me deja hacer nada. Ah, ya lo escuché, ok. Bueno, lo necesitamos, pues. Uy, no va a perder el tiempo. Las lecturas de energía se dispararon. Bueno, lo intentamos. Según mis cálculos, si Galactus sigue absorbiendo el punto cero a ese ritmo, la realidad colapsará por completo en... No importa, ya sabes que la cosa es que tenemos que movernos. Puedes conducir un autobús de combate, ¿verdad? Iniciando transporte ahora. ¡Y aquí vamos! No. No way. Perdón. ¿Como qué? ¿Como qué? De acuerdo, me tomé la libertad de modificar un poco tu realidad. No es para tanto, ya me darás las gracias. Jaqué tu bucle temporal y cloné miles de millones de autobuses de combate para convertirlos en... ...bombas muy poderosas. Tenemos que conseguir que Galactus se coma todos los autobuses posibles antes de que termine con el punto cero. Si todo sale bien, se abrirá un portal que lo enviará de vuelta al lugar de donde vino. ¡Vaya! ¡Mira! ¡Drones de ataque! Qué tierno, ¿sabes? Estaba deseando tener una excusa para probar los cañones láser del autobús de combate. ¿Pruébalo? 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 No. ¡No! 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 ¡Uy! ¡Casi lo olvido! Los láseres no le harán daño al Grandulor, pero debería acabar con los drones en Usantiamen. ¡Vamos! ¡Qué maldito del Ministerio de Pérez! ¡Viene talento innato! ¡Céntrate en el objetivo y no explotes! ¿Qué tal se controla? La verdad es que no tuve tiempo de probarlo, así que puede ser un poco como llevar un autobús o algo así. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Admiro tu entusiasmo, pero no olvides que estás conduciendo una bomba, así que ten cuidado, ¿sí? Wow eso es increíble, y también es muy malo Tenemos que dejarlo ahora de Me agarró Esto es gracioso, no te asustes pero creo que te vio Oye Rubio, las cosas no pintan bien en este autobús No te vas, yo te extraño carruaje de compa En español, cabellera dorada Piloto, te llevaremos hasta su brazo Sigue volando hacia el norte e intenta no entrar en pánico, ¿sí? Ojo, malas noticias Me parece que tú, va por ti Buenas noticias, arregla la radio No, 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 no No, 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 no Claro, adelante Vaya, estoy detectando muchos robots Oye, patillas, ¿podrías echarnos una garra? Ah, claro ¿Qué pasa? Vamos a ver ¡Mira! ¡Mira! ¡Bestia! Ya me agarró ¡Disfruta! ¡Es todo tuyo! Vale, eso fue un bolso ¡Vamos a sacarte de ahí! Volveremos a casa si esto funciona Y si no funciona, bueno, al menos nos reímos un rato, ¿no? En cualquier caso lo hiciste bien No, esto no es posible Sí, está bien ¿Me lograste esto? Gracias, piloto ¿Ya? Es una broma, ¿no? ¿Uhu? ¿Para qué no? Yo te entro Ah, ¿te acuerdas de la temporada pasada que aparecía? Sí, bueno ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿No me has escrito esto de esto de esto nada más? No, bueno No, bueno ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! Continuará ¡Oh, bueno, continuará! ¿El da tiempo? Ah, son mamadas ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Está madre, güey! ¡Son mamadas! ¡Cuánto pa' este mobrero, güey! Está bien Bueno, al rato Vamos a ver ¡Pero ahí! Segunda parte Continuará Tenemos el video para mañana, también ¡Fuuu! ¡Amén me lo doy! ¡TSON! Y hasta aquí El directo Del día de hoy Continuará En 7 horas Con 36 Minutos y 55 pero les haya gustado si este vídeo llega a cuántos likes qué si este vídeo llega a 20 likes y